Bienvenidos a la curiosidad de hoy, aquí les voy a contarles sobre celebridades y royalties. Una carta de Navidad, atribuida a la familia de Trump, ha ido viral en los medios sociales. La carta muestra a Trump en el centro, mientras que el resto de su familia se presenta en los ornamentos, en la derecha de la imagen. La carta muestra a Trump en el centro de Nalegra, en el centro de Nalegra, con la presidencial al centro de Nalegra. La carta muestra no fue en el oficial de Trump, y su expresión, Liz Harrington, confirmó a Reuters que la imagen era falsa y no llegó de nosotros. El cartón actual oficial de Trunk Christmas está disponible en su sitio web.